Vamos ahora con la psicóloga Abigail Interian, el psicóloga y coach, el tema, la importancia de tomar conciencia. Es el tema de hoy, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días, José Luis, Flor, Juan. Buenos días. ¿Conciencia en general o conciencia sobre un tema específico? Conciencia en general. Fíjate que esta semana tuvimos una sesión de coach y ahí él me comentaba un líder que es de una empresa que está bloqueado, que sencillamente se siente cansado, que se siente que hay muchas cosas que no están saliendo en su trabajo. Y bueno, me empezó a contar, le pregunté, ¿qué es lo que te está atorando? ¿Qué es lo que te está pesando? Y ahí salió el tema, alineación de equipo, problemas en casa, problemas con mi hija que ya se graduó y al día de hoy no encuentra un trabajo adecuado, sin embargo quiso emprender. Y bueno, vino la mamá, yo le hice un plan de trabajo para emprender, vino la mamá y sencillamente le dijo, no, tú mejor sigue estudiando. Entonces eso fue mermando y que luego también le exige la pareja que pongan un negocio, que porque no está alcanzando el sueldo y entonces todos esos pensamientos abruman. ¿Y por qué es muy importante? Cuando eres líder es muy importante que tengas una higiene en tres aspectos, José Luis. La primera es tomar conciencia, es dónde estoy en mi presente y qué estoy haciendo, qué creencia tengo de raíz y me está haciendo funcionar y qué juicio estoy tomando en ese momento de lo que me está sucediendo en mi vida. Por ejemplo, esto lo hicimos con él y yo le comentaba, ¿qué te hace pensar? Le dije, a ver, de este aspecto de tu hija que quiere emprender, ¿qué te molesta? Y me dice, es que yo le dije, le hice el plan de trabajo, ya habíamos hecho una meta, todo, llega su mamá y le dice que no. Y le dije, ¿y ahí quién sería el responsable? Pues su mamá. Y le dije, no, ¿qué le falta a tu hija para que pueda tener esa seguridad? Que ella misma decida. Claro, porque... Ya tiene edad. Claro, al final le dije, tiene miedos, no sabe cómo empezar, escucha a todos y luego dice... Por eso, ¿cómo plantearle el proyecto a la propia mamá? Exacto. Entonces, le decía, si ella no tiene esas herramientas, no las va a poder desencadenar. Y ahí tú estás ejerciendo un juicio. Tú estás diciendo que la culpable de la que no logra de su hija es la mamá. Con respecto, le dije a la parte de la familia, ¿qué otra cosa te preocupa? Bueno, ahí está una creencia. Tiene un pensamiento de escasez. Si yo te hiciera la pregunta, José Luis, ¿por qué trabajas tú? Por amor al trabajo. Ok, tú dirías. Ok, tú dirías. Flor, ¿tú qué dirías? Sí, por pasión al trabajo y porque también es una necesidad, ¿no? Pero no lo vemos de esa manera. En el segundo término. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? Hacer algo que te apasiona para que no lo sientas como una carga también. Juan Pablo, solo por amor al trabajo. A ver, Juan Pablo, ¿cuál sería? Afortunadamente me gusta lo que hago. Te gusta. ¿Pero qué hay detrás de esa pasión o amor? Además de eso, ¿qué más? En lo que decía José Luis, motivación, entrega. La conciencia sobre lo que estás haciendo. Felicidad. Claro. No lo haríamos si no estuviéramos felices, si no te llena. Es el combustible que mueve la pasión. Exacto. Y fíjate de algo. Esa es una pregunta poderosa que le hice. O sea, ¿qué es lo que te motiva, te mueve todos los días levantarte? Si lo haces nada más por dinero, va a empezar a tener un pensamiento de carencia. Por eso es muy importante tomar conciencia. Incluso te llega a pesar, ¿no? Claro. Cuando haces un trabajo que no te gusta. Exactamente. O cuando la es solo por dinero. Claro. Exacto. Y él se dio cuenta que está haciendo el trabajo por dinero. Entonces ahí viene su bloqueo de estrés. Y en la última, alineación de equipo, ¿qué creencias tengo? Que se están comiendo a pedazos, hay esta parte de rumores, hay parte de que no es mi trabajo, no me corresponde. Verónica opina sobre el tema. Dice, yo trabajo porque tengo que trabajar, pero al final si no trabajara no me encontraría en mi casa. Ya me acostumbré a estar ocupada. Excelente sábado. A propósito del tema. Fíjate que cuando estamos muy ocupados y hacemos las cosas para ocuparnos aún más, estamos evadiendo una realidad que viene con nuestro presente. Sentirnos útiles también. Sí es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿qué te mueve a trabajar? ¿Me llena de felicidad? ¿Me llena de satisfacción? ¿No quiero estar en mi casa porque ahí no me siento cómodo? Que además es algo que le comentaba a este líder. ¿Qué tanto te regalas del día? La parte de lo que tú llamas felicidad. Si no tienes esta parte de disfrutar un café, un libro. De todos los días, hazte un regalo. Claro, todos los días hacerte un regalo. Y siempre estás pensando en la problemática de carencia. Necesito trabajar porque si no, no como. No llega entonces esto. Entonces ahí está la importancia de tener cuidado de la conciencia de tu presente. Y esto lo pongo así, un monje dijo, se fue a quejar con alguien y le dice el maestro, agarra un vaso de agua y da dos vueltas, lo vas a llenar hasta el tope. Vas a dar dos vueltas durante todo el templo y no se te puede caer nada. Entonces el monje va y da las dos vueltas y le dice, bueno, ¿y cuántas quejas escuchaste? ¿Qué malentendido viste? ¿Qué te estaban diciendo? Y dijo, la verdad no presté atención. Y le dijo, ¿por qué? Porque estaba yo cuidando que no se me cayera el agua. Exacto, eso es estar en tu presente. ¿Qué hay en tu presente que tú te estás regalando o qué hay en tu presente que no te está gustando? ¿Ubicamos a Abigail Interián en…? Estamos en las redes sociales como Abigail Interián, psicóloga, y en el celular 9996-4297-97.